Entonces me han dicho que no puedo entrar con la cámara, que no se permite entrar con cámaras profesionales. Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo estáis pasando? A que no os imagináis dónde estoy, yo sé que los que ya llegaron aquí o ya vieron el lugar, ya se ponen imaginar dónde me encuentro, me encuentro en la Binaes, en la Biblioteca Nacional de El Salvador. Muchos de vosotros habíais querido que yo pase por aquí para que yo conozca la biblioteca y que yo pudiese tener acceso. Pues sí, he venido hasta aquí para conocer la biblioteca de cerca y no es la primera vez que vengo, no es la primera vez que vengo aquí, sólo que venía horas tarde y encontraba muchísima gente aquí para acceder. Te toma incluso tres a cuatro, incluso cinco horas para que puedas entrar en la Biblioteca Nacional de El Salvador. Tenía muchas ganas porque había visto a mucha gente crear contenido llegando aquí explicando más o menos y quería vivirlo en persona dentro de las aventuras que tengo aquí en El Salvador, que es conocer más o menos en los lugares importantes de El Salvador. Aquí estoy en el centro histórico pero esta vez voy a enfocarme sobre la biblioteca porque he tenido la suerte de poder acceder a esa biblioteca hoy. Cuento más o menos cómo ha sido toda la trama. Llevo días viniendo aquí y encontraba una fila de gente para poder acceder. Incluso los propios salvadoreños dicen que es difícil acceder porque hay muchísima gente. Hay personas esperando más de tres horas, cuatro horas, largas filas para poder entrar a la Biblioteca Nacional de El Salvador porque la Biblioteca Nacional de El Salvador es uno de los lugares más bonitos y llamativos dentro de lo que es el tema del turismo o los lugares a conocer en El Salvador, justamente en San Salvador. Hoy salí de mi casa a las seis en punto de la mañana con todo el frío que había para poder conocer la Biblioteca Nacional de El Salvador y encontré que justamente no había filas, no había largas filas y que yo podía tener acceso completo para que pudiese disfrutar de la Biblioteca Nacional y grabar algún que otro contenido. Pero desgraciadamente aquí viene la segunda parte del vídeo. Una vez que llegué me recibieron siempre con educación aquí en El Salvador, es algo que me gusta bastante que estéis aquí respetando a todo el mundo, dando a todo el mundo ese respeto que se merece y no importar si viene de algún otro sitio o de muy lejos, siempre le brindáis ese respeto. Entonces me han dicho que no puedo entrar con la cámara, que no se permite entrar con cámaras profesionales, que lo único que se podía usar era un teléfono. Y no es porque se prohíban las cámaras en la biblioteca, es que simplemente tienes que enviar una solicitud que tengo aquí, me lo han puesto aquí, que envía una solicitud. Solicitudes vinaes arroba cultura punto gov punto sv. ¿Qué significa que tengo que enviar al Ministerio de Cultura de El Salvador una solicitud si quiero venir a grabar dentro de la biblioteca con una cámara profesional? Si la cámara era el problema, que si yo podía grabar con mi móvil, y sabéis los que estáis en el canal que tengo un iPhone 11, pero que tiene una buena calidad de igual manera. Y he preferido hacer tomas mientras os explico las cosas que he vivido allá adentro. Hemos entrado, he dejado la cámara, buena organización para que otra persona no se llevase mi cámara, pusieron un nombre, mi nombre a la cámara, por si venía por ella después. Y entramos a la Biblioteca Nacional de El Salvador, por fin entramos a la biblioteca. Y sí chicos, una vez que entramos en el primer nivel está el tema infantil, los niños, donde los niños juegan. Qué importancia le están dando a los niños, porque son el futuro de este país. Y me ha gustado bastante que sólo la primera parte que ves aquí es la parte infantil. Recuerden que la biblioteca tiene siete pisos, me han dicho, si no me equivoco, son siete. Y si me equivoco, dejádmelo aquí en los comentarios, tal vez he escuchado mal, pero me han dicho que tiene siete pisos. Y los primeros tres pisos son como infantiles para niños, videojuegos, también he visto videojuegos ahí. Pero lo que también me llama mucho la atención es que no se accede a los videojuegos, porque si no es en plan llegas y luego accedes a los videojuegos, empiezas de jugar y tal. No, es que están fomentando incluso la lectura, educándoles indirectamente. Porque si para que ellos accedan a jugar, deben leer, me han dicho que más o menos más de una hora, mínimo una hora tienen que leer. O sea, que si tienes a un niño que le gustan los videojuegos, le traes a la Binaes, entonces lo primero que hace es le dan un libro, le llevan a una zona, creo que es donde tiene que leer, y después de leer durante una hora, obviamente puede acceder a jugar. O sea, chicos, no sé quién trajo esa estrategia, pero chapó, le felicito. Les felicito por esa estrategia de primero leer un libro para acceder a los videojuegos. Deciros también que la mayoría de los libros son de literatura infantil, ficción, anime, y la verdad es que me gusta que ellos intenten empezar a educar desde la base a la población de El Salvador. Porque si se educa a los niños desde la base, ese país no volverá a ser un país inseguro en los próximos, yo qué sé, 300, 400 o 400 años. Porque están educando a los niños desde la base. Es algo que la mayoría de los países deberían acoplar, porque los niños son el futuro. Entonces, si nosotros educamos a los niños, estaríamos educando el futuro de nuestro país. Y luego también hemos entrado donde se encuentra la literatura general, que es donde se encuentran diccionarios de medicina, por si quieres obtener alguna información. Incluso recetas de pastelería. O sea, que si vienes a esta biblioteca literal, podrías aprender muchísimas cosas. Libros de arte, libros de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que hay muchísimos libros aquí, al menos en la parte de literatura general. Y me ha encantado. Unas cosas que también tengo que destacar es que la biblioteca tiene computadoras por todas partes, ¿vale? Tiene computadoras por todas partes y tiene un sitio, no sé, no me viene el nombre, pero para relajarte. Hay muchísimos sitios de ocio para poder relajarte, por si. Incluso pienso que podrías coger un libro y no he llegado a preguntarlo, pero pienso que podrías coger un libro, sentarte y luego empezar a leer. Hay sitios muy cómodos que me han gustado. Y otra curiosidad es que en ningún momento me han contado que la Segunda Lengua en Salvador es inglés. Pero hay libros en inglés. O sea, porque me he dado cuenta que la población aquí más o menos sabe inglés. Saben hablar inglés. Incluso el acento de ellos me gusta cuando ellos hablan en inglés. Y eso también es para admirar. Entonces he llegado al lugar donde los libros también están en inglés. Y de verdad, la biblioteca bastante buena. Hay una sala de tecnología digital que dicen que por el momento no puede haber acceso. Entonces me hubiera gustado ir ahí porque todo lo que tiene que ver con la tecnología me gusta, me encanta, bastante. Yo estoy enamorado de la tecnología y si es digital, mejor que mejor. Bueno, cuando terminas en la zona infantil, llegas a la zona para los adultos. Ahí es cuando se estaba hablando de la literatura. Pero lo que también me llama la atención es que los adultos también tienen una sala de videojuegos. Y tienen el mismo criterio que para acceder a esos videojuegos tienes que leer. Bueno, yo personalmente he echado unas partidas. Encuentras un Nintendo Switch, encuentras una Xbox, Playstation 5 y lo disfrutas. O sea, hay montones de videojuegos ahí y cosas increíbles, ¿vale? Pero la condición sigue siendo la misma. Que tienes que leer durante una hora, mínimo una hora, para que puedas acceder a los videojuegos. Y esto es fomentar la lectura. Y cuando fomentas la lectura, fomentas que las personas piensen diferente, se eduquen, sean inteligentes. Y para terminar con mi aventura, lo que he visto aquí en la Vinaed, es que hay un séptimo piso, que es donde se encuentran los restaurantes. Que se abre a las 11 y como no estoy a las 8, porque como os dije, vine muy temprano para poder acceder sin ningún problema. Porque ahora me voy a estar empezando a llegar una cola de gente. Entonces, ahí, se abre a las 11, me hubiera gustado comer ahí, disfrutar, hacer algún que otro video. Pues nada chicos, esta es mi reseña sobre la Vinaed. ¿Qué pienso de la Vinaed? Eso ha sido más o menos lo que he ido viendo. Nunca había estado en una biblioteca tan grande. Dos, nunca había estado en una biblioteca que tenga tantos pisos y que tenga videojuegos. Y como tercera cosa, nunca, 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 jamás había visto una biblioteca que mezcle infantil y adulto. Y eso es, es bueno. Entonces, mi reseña, lo que saco de aquí, es que es un 10 de 10 como biblioteca. ¿Vale? Y creo que es de las mejores en Centroamérica. Nunca había visto otra biblioteca tan grande desde que reacciono videos, desde que sé de otros países. Y me gusta. Chapó. Bueno chicos, para terminar el video, os quería recomendar un libro que me gusta bastante. Es de un hermano mío de Guinea Ecuatorial. Se llama Santiago Ondojan. Y es de esos libros que me han dejado. No sé si ya tengo éxito, pero es de estos libros que te dejan conseguir el éxito. Y además estaréis leyendo cosas de autores de mi país, para que más o menos veáis qué tipo de pensamiento tenemos. Cómo somos los guineanos. Ahí os dejo el libro en la pantalla, la contraseña de tu éxito. Así que chicos, aquí abajo tenéis el link por si queréis conseguir el libro que es virtual. Os va a gustar, os va a encantar. Santiago es una persona que me ha impulsado a llegar hacia el éxito. No sé si tengo éxito, pero sí me ha ayudado bastante en lo que llegar al éxito. Él ha sido también parte de ese pensamiento de viajar y sin mirar atrás, porque entiendes que el éxito puede estar al otro lado. Así que chicos, cliquear el link si podéis conseguirlo y me dais vuestra reseña si pensáis lo mismo que yo sobre Santiago. Y nos vemos en el próximo vídeo.